Hola, televidentes, saludos con afecto. Yo no creo en las encuestadoras, no porque no tenga fenas estadísticas. De alguna manera me creo un matemático, y buen matemático. Yo estudié estadística en la Pontificia Universidad Católica, y creo en ellas. No obstante, en todas las encuestas, no. Sí en una, creo en Sedatos, la que maneja el doctor Ángel Polivio Córdoba, su hija Nancy. Los dos son verdaderamente doctores en matemáticas, en estadística. Y a una última encuesta de Polivio me quiero referir. Tiene dos partes. La primera es que él lamenta como ecuatoriano, como ciudadano, lo que aquí nos aconteció en la guerra de octubre, y ubica causas, sitúa causas. Y el hecho es que las medidas económicas que debieron, obviamente, ser consultadas, ser divulgadas, ser vulgarizadas, llamar a los diferentes estadios de la sociedad que iban a sentirse afectados para conversar con ellos y buscar consenso, de eso nunca se hizo. Aquí falló, y ostensiblemente, el frente que llegamos de la comunicación. Tengo entendido que allí hay un ministro, el señor Michelena. No sé por qué razones esto no se hizo, pero Polivio Córdoba ubica como una de las causas del levantamiento y la conmoción nacional. El otro, claro, es un muy mal manejo político. Porque es obvio que un gobierno débil políticamente, como el de Lenín Moreno, andaba por el 21 o 22% de aceptación, es ostensiblemente bajo, para lanzar medidas económicas que, en mi opinión personal, yo esto he mantenido, eran medidas adecuadas, medidas inteligentes. Tenía que haber habido un manejo político previo. Aquí hubo un descuido, una omisión, una negligencia del Ministerio del Interior, lo cual también sitúa a Ángel Polivio Córdoba como otro de los grandes fallos. Y claro, no se consultó a la población, la población no sabía de qué se trataba. Ahora, el ciudadano ecuatoriano, cuando la encuesta de C-Datos empieza a preguntar acerca de 5.000, un universo muy grande, muy confiable, personas en 12, 14 provincias del país, empieza a preguntar de una en una las preguntas del paquete económico, el ecuatoriano responde muy racionalmente. A unas responde que sí, que apoya, y a otras no. Esto es lo que no se hizo. El hecho concreto es que C-Datos culmina con una última encuesta que ya tiene que ver con la figura del Presidente de la República, que como dije, anduvo antes, en el mes de agosto, en 21-22%, bajó inmediatamente de la entrega de las medidas económicas a un 12%, es decir, un porcentaje, una tasa, que han tenido los presidentes en víspera de caerse. Hablamos de Bucarán, de Lucio Gutiérrez, de Maguad. Un 12% es como para caerse. Luego, cuando empiezan los diálogos con los afectados, con los indígenas, con los transportistas inclusive, sube del 12% al 17% y hoy el Presidente Moreno ha recuperado su 21-22%, para él personalmente muy bajo. Pero ese crecimiento de 12 a 17, de 17 a 22, significa que los ecuatorianos, no obstante los problemas, no obstante las frustraciones, los sustos, cree y apuesta por la democracia. El crecimiento de Lenín Moreno no es por él, es una especie de depósito de fe en la democracia. Y un depósito de fe creciente sin ninguna duda. Bien, amigas y amigos, gracias a Sedatos, gracias y saludos a la familia Córdoba y fundamentalmente a mi buen amigo, que no por ser amigo he hablado bien de él, sino porque se lo merece, un matemático insigne, estadístico muy confiable, el doctor Ángel Bolivio Córdoba. Un abrazo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.